Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, ¿dónde no has llegado? Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces dolcha, a veces vulgar y cuando te lo quito Después de los party, las copas de dolcha A veces vulgar y cuando te lo quito Después de los party, las copas de dolcha A veces vulgar y cuando te lo quito Después de los party, las copas de vino Las libras de mari Usted está bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo Desde septiembre hasta agosto Mami, sin cojones, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te vamos a ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero tú amas cinco mil Gastón en Sephora Libutón ya no compro en Pandora Como, como dicen a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Hace tiempo le rompieron el cora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, pero Le gustan los títeres huyendo motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en lo hondo Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo Si por mí te lo pongo Ay, donde no has llegado Que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Si por mí me pongo Si por mí me pongo ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? No, 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 no No, 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 no